¿Quién te conoce, Tano Robles? ¿Quién te conoce, Tano Robles? ¿Quién te conoce, Tano Robles? ¿Lo tenemos acá? El número uno, el acaba de romper todo en San Juan ¡Fuerte el aplauso! ¡Para! ¡Franco! ¡Pan, gol, fin! ¡Genio! ¡Genio! ¿Cómo estamos? Gracias, bienvenido ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Muy bien, gracias por invitar Amigo de la casa y, bueno, gran relación con Tano Robles Así que, lo lamento, Tanito, perdón Tanito, le mandame un abrazo, obvio Sí, un genio. Bueno, pero nos elegiste a nosotros por lo importante, ¿no? Me encantó, me encantó haber venido La verdad que muchas gracias. ¡Qué lindo! Me siento en casa Qué buena onda, gracias. Gracias por venir Franco. Bueno, con un gran debut en San Juan, la venís de romper en el comienzo del campeonato. Sí, sí, la verdad que nos fue muy bien. Fue un sueño haber vuelto y como volvimos porque, bueno, ahí tuve el accidente hace siete meses que eso me imposibilitó seguir el campeonato el año pasado y pudimos pudimos volver y volver con todo así que, muy feliz. Recordanos, ¿cómo fue ese accidente? Bueno, el año pasado estaba o sea, en el campeonato de Superdario Brasil y en agosto volví después de haber tenido una victoria en Interlagos Volví y fui a entrenar a Villicum y ahí tuve el accidente Que fue genial. Sí, sí, fue muy fuerte fue en un entrenamiento tranquilo una moto me chocó de atrás y ahí me fracturé pelvis ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto tiempo de recuperación tuviste? Mirá, me dijeron que podía llevar hasta un año a los tres meses estaba corriendo de nuevo en Brasil. No te puedo creer, ¿agosto del año pasado? Claro, el accidente fue en septiembre el 4 de septiembre y a fines de diciembre estaba corriendo de nuevo en Brasil. Tranqui, tranquilo. Las ganas que tenía de volver. Qué impresionante. ¿A qué se lo atribuís? Porque, bueno, justamente le decía los médicos te decían que podía ser hasta un año. Sí, sí. O sea, hay otros pilotos que también han tenido ese tipo de accidente y la verdad que fue bastante fuerte. Creo que lo atributo a las ganas de volver a... Creo que todo es cabeza y también mucho el acompañamiento de la familia, todo ese apoyo realmente me sirvió muchísimo. Claro, emocionante. Y la vuelta ahí a San Juan, digo al mismo escenario ¿cómo juega en la cabeza eso? Es muy loco. Es muy difícil de explicarlo pero realmente es muy emocionante porque, por ejemplo, para mí mi vuelta a correr fue en diciembre fue muy poquito tiempo después. Llegué a Interlagos a correr la última fecha del campeonato entonces era como todo algo increíble y no sabía si iba a terminar la carrera porque obviamente estaba con muchos dolores y cuando terminé la carrera era un llanto dentro del casco increíble. Salí último. Pero terminé la carrera pero terminé la carrera y para mí eso fue o sea, sin precio. O sea, vi la bandera cuadro en la última vuelta y veía a mi mamá atendiéndome esos momentos difíciles fue increíble. Qué hermoso. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 29 años. Claro, sos chico. ¿A qué edad empezaste? Empecé hace muy poco tiempo o sea, en realidad corriendo profesionalmente hace tres años. Ah, muy poquito. O sea, has logrado un montón en poco tiempo. Sí, sí. ¿Y cómo fue que arrancaste? Mi papá es, bueno, los chicos lo conocen y mi papá es loco de las motos de toda la vida. Él corrió también, no en pista, corrió pocas veces en pista pero él siempre loco de las motos y eso es algo que creo que lo tengo en la sangre. Lo tenía como dormido y cuando se despertó y la verdad que le he puesto toda la energía. Sí, bueno. O sea que tenemos tiempo, chicos. Sí. Traeme la moto que empezamos. Un deporte nuevo para arrancar. Me falta el talento lo único que sí lo tiene Franco, pero... Escuchame, ¿cómo podés decir algo así si no me has visto jamás? ¿Qué sabés? Jamás arriba de una moto, por favor. Una revelación. Claro, mira, puede ser. Estamos buscando de qué todavía, pero puede ser. Ya. Como estamos con los bolos. Mencionabas el tema de tu mamá recién, esto de atenderte en el momento tan complicado de la lesión. ¿Cómo es? Porque la moto, digamos, ya el deporte motor tiene el riesgo permanente y la moto aún más, ¿no? Porque no es el auto que algo más te protege. Sí. Digo, ¿cómo es la preocupación de los que están al costado tuyo? Digo, de tus viejos. Tu mamá, tu mamá principalmente. La madre. Es increíble eso. Es algo que no se explica. Justo está, bueno, mi hermano acompañándome, que es mi compañero eterno. Hermoso. ¿Son ustedes dos nada más? Somos tres. Tres. Y mi hermano más grande, que bueno, la verdad que yo, para mí toda la familia, la base de la familia es lo que también me ha ayudado a crecer y hoy estar corriendo en distintas partes del mundo. Por ejemplo, vine hace poco de Qatar, de correr en Qatar, que también fue una locura. Qué loco. Y la verdad que yo se lo atribuyo todo a eso y para ellos es una dificultad. Pero te dicen por ahí, cuidado. La mamá, digo, cuidado. Sí, sí, sí. Bueno, ahora en la carrera, que ellos casi nunca pueden ir todos juntos porque corro afuera. Este fin de semana fue toda la familia ahí a acompañarme y obviamente están ahí nerviosos. Y además de tu familia, hay todo un equipo detrás de... Sí, sí. Porque te ves solito en la moto, pero me imagino que están entre los técnicos. Bueno, eso es algo que por ahí yo siempre lo recalco, que parece ser que es un deporte individual, porque va uno arriba de la moto, pero realmente es un deporte en equipo. Yo, gracias a Dios, tengo un equipo muy lindo, muy grande. O sea, mi equipo en Brasil, que es el Ubisoto Racing Team, que son increíbles. Me acompañaron a Qatar. Eso realmente hace la diferencia. Tengo mi preparador físico, nutricionista. Es todo un equipo que ayuda a que los resultados también salgan bien. Franco, se te da de grande el tema de la parte profesional, pero mencionabas Qatar, Brasil con Interlagos, acá en el país. No, re groso. No puedo creer que hace tres años hayas impresado. Sí, increíble lo del currículo. ¿Sos consciente por ahí de cómo se te ha dado todo al nivel que se te viene dando? A veces, realmente me siento solo, viste, en ese momento que uno está como tranquilo y me pongo a pensar qué loco, cómo se han dado las cosas tan rápido. Hay muchos pilotos que tienen muchas condiciones. nosotros acá en Mendoza, puntualmente, tenemos pilotos realmente muy buenos que tienen condiciones increíbles. Yo, quizás, por ahí, de arranque apunté a correr afuera, que fue una apuesta muy fuerte, también, porque la verdad que no sabía si me iban a sacar cinco vueltas. ¿Y eso por qué? ¿Por qué decidí correr afuera? Sí. No, no sé, no te sabía decir. Nada, sentías que lo tenías que hacer, digamos. Sí, 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 sí. Sí, tuve la posibilidad, Beto, Beto Aguad, que es el equipo de RxP, que es el que me llevó primero a Brasil, en el 2020 salimos campeón. Y bueno, ahí, la verdad que me invitó, yo me animé y fui. No tengo idea si es un deporte pago o si ganás solamente tenés algún premio en efectivo. Sí, en realidad es un deporte que es profesional, no es como el boxeo, por ejemplo, que el boxeo tiene en sus bolsas y es un deporte remunerado, pero sí hay el tema como el automovilismo o los patrocinios. Ajá, claro. Y eso, sí, esponsoreo y demás. ¿Y el premio también es dinero o nada más el reconocimiento? Mirá, en realidad hay campeonatos que tienen carreras que son patrocinadas por las marcas y son, por ejemplo, en Brasil premian a los primeros 5 de la categoría Ninja 400. Premian con efectivo. Claro, premian con dinero. Pero acá en Argentina no, quizás, juegos de goma o cosas así, pero... Qué loco eso, ¿no? Porque es súper expuesto lo que haces. Sí, sí, sí. Decías, estás en una moto solo. Es mucha pasión. Es un deporte carísimo, digo, porque mantener la moto más todo el equipo que tiene que trasladarse. Sí, sí, es un deporte que, bueno, para los apasionados y para los que nos gusta es bastante caro, es bastante difícil hacerlo. Pero vos tenés sponsor también que te acompaña. Tengo, tengo. Por suerte ahora de a poco han ido surgiendo ahí. Manteniendo más. Sí, sí. Pasale mi teléfono. No, 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 chico, chico, no. Que también soy una máquina. Pero todavía no doy voto, chicos. Estoy seguramente, lo viste ahí en Doha, yo estoy haciendo una sección que empieza a hablar del tema de la Copa del Mundo. Ah, Doha. Estuvo en Qatar, claro. Increíble. ¿Me tirás a algún tipo que estuviste en Qatar? Yo no voy a ir, pero lo voy a seguir. Lo más cerca va a ser los vinos. Sí, sí, sí. ¿Qué podría decir en la sección? Algo que me digas de, mira, Qatar está lindo esto, los cafecitos son bonitos. Es verdad que no te dejan tomar alcohol, charlar un montón. Estuve en muy poco tiempo, que eso, lo del viaje a Qatar salió muy rápido. Yo fui a correr la primera fecha en el Super Bowl Brasil hace un mes atrás y ya venía la idea desde antes del accidente y en esta primera fecha mi equipo me dijo ¿Te animás? Vamos. Qué lindo. ¿Dónde firmó? Vamos. Y tuve muy poco tiempo para estar en Qatar realmente, pero es increíble, o sea, uno hasta que, viste cuando te muestran una foto y vos no estás en el lugar y no lo dimensionás, bueno, es muy difícil decirte cómo es, pero tiene un edificio increíble. Lujo, lujo, lujo. Lujo, lujo absoluto. Parece como una ciudad del futuro. Decime algo malo de ese lugar. Porque claro, cómo no vamos a ir, no sé, te escupen los caminos. Sí, la arena, la arena, dentro de los medios feos de clima, mucho calor. ¿Sabes qué? No voy. No voy, no voy. Justo te voy a invitar. Bueno, me van con calor, ¿no? Me van con 5 grados acá, ¿por qué no? Franco, te queremos agradecer, felicitar. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y nada, vamos para adelante, a seguir por el sueño. Justo ahora el jueves, viajo a Termas de Río Hondo, que vamos a hacer un entrenamiento ahí, junto al equipo de Riquispeo, o sea, que es un evento muy lindo. Hacé las aguas termales, es como Cocum, o sea, te metés en la agua caliente y rejuveneces, vos sos joven. Pero con la moto, si vas a tirar las aguas termales. Tiempo al tiempo. Ahora porque es joven. Dale un par más de años, eh, y va a necesitar la termita. Ha dejado una foto así en la casa, lo único, ¿no? Porque no está nunca. Sí, sí, dejo una, sí, a veces me estrenan en mi casa. Pero qué lindo, deben estar chocho, porque estás cumpliendo el sueño. Sí, sí, están contentos. Franco, de nuevo, gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. ¡Bravo, chicos!